Música 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 Leo de donde viene el azul ese mi hermano Ese es el palomito azulito Es hijo de una paloma Super rata Hijo de un palomo pingüino que tenia aquí yo Con un hijo de un palomo azul Que era del Noy De quien? Del Noy El elegido Esta bien esta bien Elegido que ese es el nombre que le gusta el capricho Ese es el que viene primero ahí Ya Espérate Unos segundos más unos segundos menos No mira Alain Suba hacia arriba 8 y 25 de la mañana señores estamos rompiendo aquí En casa de Leo 32 Ahí soltó el azul ahí Mira quien apareció por aquí caballero temprano en la mañana Levantando toda la sate aquí Fumando Lo que el forma Que te montes con esta gente Porque si no Todos esos puntos lo vas a perder Y Ya sabes por donde va Todo eso lo pierde Ya se fue a los 400 metros ahí Ya se fue a los 400 metros ahí Ya esta solo el palomito ahí eh Un pedi ahí Un pedi ahí Un pedi Y ahí no? No, ahí no No, ahí no Dos pedi No, no, no Mira como se queda ahí el cable Ahí mi madre Dime los Hola a ustedes ¿Verdad aquí? ¿Como se persona aquí? ¿En donde tu anda? Como se toda la 49 y brinda la roma esa que tu me gira Tremendo, se ha dado ahí. Mira arriba el palombo, ¿sí? ¿Para la vinita del delito? Sí, para la vinita. Mira, ¿y ahora? Sí. Mira, aquí quedó. Mira, hermano. Ahí no he elegido esa. Es un macho. Mira la que está pegando ahora. Un ola blanca, mira arriba, a mí. Ajá. ¿No está bien? Otra vez, sí. En caso del elegido ahí. Hay una blanca, hay un virón arriba de la blanca que está así que esto. Míralo arriba de la paloma. Esa la hay una pinta ahorita. Mira, ahí se todo. Es este, ¿no? Este, este. Pero aquí está la vinita, ¿no? Sí, la vinita con la pinta. Mira la cara que ha puesto el Prieto ese serio. Piensa que le están metiendo el pie. Pero el Prieto piensa que le están metiendo el pie porque puso la cara seria para que tú sepas. El Prieto. Está dando un satico para la casa ahí. El Prieto. El Prieto. El Prieto. El Prieto. El Prieto. El Prieto. Yo creo que es el de arriba ahí que va a ver. Miren, le meto una luzita, una palomita ahí, la tiene acá todavía. Oye. Son esos 8.50 caballeros, el palomito ha hecho bastante cosas, viste. Muchos ataques, muchos pegues que no ha podido firmarle, porque hay que estarle cayendo atrás, pero los jueces lo están cantando arriba ahí porque lo están viendo. Está luchando la paloma esa, pero no puede ir, mira, la pasó para allá, mira, la puede poner, la tiene por arriba el techo. Voy caminando para acá, a ver, mira, la paloma, la paloma no se tiró, está por aquí la paloma, está por aquí la paloma. Le está haciendo tiro el palomo ahí, deja ver, deja ver, la paloma tampoco se tiró ahora. Mira la paloma ahí, mera, el palomo trastiendo arriba el techo ahí, la paloma le pasó bajito el techo, caballero. La paloma está para tirarse. El palomo lo repitió, mira el palomo aquí, mera, le salió enseguida. Ah, la está dando para la casa ahí, le está haciendo un tiro mejor acomodado. La está acomodando por aquí ahora. La paloma se adelanta un poco ahí. Le está haciendo el tiro al revés ahí, vamos a ver si cae. La paloma le pasó bajito por el techo, pero no se tiró. Ahí le repitió el palomo ahí. Ahí le repitió el palomo ahí. Ahí le repitió el palomo ahí. Mira, le llegó ahí, ¿no? Ah, pónselo. Eso seguro que lo están cantando los jueces. ¿Cuántas veces ha entrado el techo o el palomo? A veces ha entrado con la paloma en el día. Nada más cuando no ha venido cargado, ¿no? Él no ha pasado a borrar arriba el techo. A partir ese, a partir ese. A veces ha entrado con la paloma. Mira, aquí llegó la paloma del elegido ahí. ¿Está comiendo? ¿Es una paloma o un paloma? ¿Es una paloma hembra? ¿Es una hembra seguro? ¿Es una hembra seguro? No, ahí las acciones fueron de la paloma. Sí, sí, ahí todos lo he dicho. Bueno, las acciones fueron de la paloma, señores. La paloma le llegó al palomo. Lo atacó, lo pegó y lo aló para su casa. Y ahora, ¿cómo se llama? Viró el palomo. Es un ataque, ¿no? Es un ataque, ¿no? Gracias. Vamos a ver las acciones que está haciendo el paloma. Tremendo, tremendo ataque, ¿no?